Música Música No desconfies de mi amor Que yo te entrego mi corazón Eres lo que yo mas quiero En esta vida No hay imposibles en el amor Y hay distancias que nos separen Que esperan que yo te quiera Y te ame Como te quiero Cariño mio Tu eres mi vida Tu eres mi amor Como te amo Cariño mio Te llevo dentro De mi corazón Música 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 Como te quiero cariño mío, tu eres mi vida, tu eres mi amor, como te amo cariño mío, te llevo dentro de mi corazón Como te quiero cariño mío, tu eres mi vida, tu eres mi amor, como te amo cariño, te llevo dentro de mi corazón Como te quiero cariño mío, tu eres mi vida, 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 tu eres mi vida No, 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 no Palomita que haces el vuelo soñando, palomita que en la distancia te pierdes. Palomita que haces el vuelo soñando, palomita que en la distancia te pierdes. Te confundirás, no sabrás qué hacer, ni qué camino escoger. Ya no pensaba, aún no sé que volarás, y al querer volverte estarás herida con las alas rojas. Palomita que haces el vuelo soñando, palomita que en la distancia te pierdes. Palomita que haces el vuelo soñando, palomita que haces el vuelo soñando, palomita que en la distancia te pierdes. Palomita que haces el vuelo soñando, palomita que en la distancia te pierdes. Palomita que haces el vuelo soñando, palomita que en la distancia te pierdes. Palomita que haces el vuelo soñando, palomita que haces el vuelo soñando, palomita que en la distancia te pierdes. Palomita que haces el vuelo soñando, palomita que en la distancia te pierdes. Palomita que haces el vuelo soñando, palomita que en la distancia te pierdes. ¡Talpa se al día todo el mundo bailando! ¡Talpa, salta, salta! ¡Era! ¡Esa noche! ¡Llego! ¡Alegría para ti, mamá! ¡Cripa, papá! ¡Eso! ¡Esto es! ¡Alegría! ¡Cuidado! ¡Y a tu esperanza! ¡Talpa, esperándome! ¡Ey! ¡Abraquito, abatito! ¡Abraquito, abatito! ¡Abraquito, abatito! ¡Abraquito, abatito! ¡Cripa, papá! ¡Cripa, papá! ¡Cripa, papá! ¡Que vieron en tiras blancas, mi amor! Tal vez estés llorando igual que yo Tal vez estés sufriendo por otro amor Yo voy ser, pero yo No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no puedo, no Olvidarte, mi amor Quiero yo No he podido olvidarte No he podido olvidarte No he podido olvidarte No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no puedo Olvidarte, mi amor La mano arriba va, y va, y va Esto es... ¡Alegría! 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 ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Ricando, ricando! ¡Ricando, ricando! ¡Eso! ¡Presura, si la persona que estaba en suerte! ¡Un besito! ¡Señor, si te da que el grupo de guía! ¡Candrosos de ellos! ¡Y dice! ¡Por ti! ¡Por ti, mi amor! No No, yo no quise separarme No, 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 no Yo no quise separarme Y hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto recordar a esa mujer Fue mi vida, fue mi amor ¡Y esto es la realidad! ¡Y la palma se ha ido a la palma! ¡Fuera! ¡Ey! 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 Porque la quiero más y la extraño más Y es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Y es imposible volver a querer ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy amables! ¡Muy amables!